Para hacerte el amor yo quisiera decirte mis ansias de tantas maneras Para hacerte el amor he untado mi piel con agua de olor y un poco de miel Para hacerte el amor he guardado caricias que a nadie jamás le había dado Para hacerte el amor será tu placer tan grande que nadie te pueda ofrecer Para hacerte el amor verás vida mía que me vas a sentir como el primer día Para hacerte el amor he untado mi piel con agua de olor y un poco de miel Para hacerte el amor he guardado caricias que a nadie jamás le había dado Para hacerte el amor será tu placer tan grande que nadie te pueda ofrecer Para hacerte el amor verás vida mía que me vas a sentir como el primer día Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor Para hacerte el amor me he preparado en exceso con agua de maravilla Para hacerte el amor para bañarte de nuevo el amor Para hacerte el amor te daré más calor quiero tenerte en mis brazos Quiero hacerte toda mía quiero amarte con locura toda la noche y el día Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor Para hacerte el amor te daré más calor para hacerte de nuevo el amor